Mi absorción de poderes los dejaría con una tremenda resaca. Cualquier hombre que valga con gusto aceptaría tu toque mientras vaya. Cualquier hombre que valga con gusto aceptaría tu toque mientras vaya. No hay espacio para el amor. Ya son muchos pecados. No existe el amor sin pecado. El amor se mide mejor con aquello que perdonamos. No puedo jugar un papel mayor para mejorar el mundo. Bueno, fue justo por esa razón que me convertí en la ex. Nunca quisiste ser lo nuestro oficial. Y lo respeté. Tú, tú alumbras todo aquello que tú crees. Pero jamás también. Hay cosas más allá de la tierra. En este juego, hasta entonces, somos amigos. Solo amigos. Pero no entiendes. Hay cosas que son más allá de mí. No entiendes. Hay cosas que son más allá de mí. Por favor. Mi amor, grandito. Ponga a mí. Esta mano la gano. No entiendes. ¿Tú es hora? No, no puedo. Sí. Ese maníaco mató a Ren y a miles de personas en Genoya Esa asquerosa rata por mí la mató a un buen hombre ¡Mí, hombre! Las rosas se ven Pero al final las cartas siempre salen a favor del sexo Su nombre era Gambito por mí ¡Que no se te olvide! Tú, tú alucinas todo aquello que te desea Pero cuando soy mí Hay cosas más allá de la piel, Cher